Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en 179 mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea FHA, sea convencional o sea CAS. Llamé a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, está en una zona más bonita de Nijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar. Es una casa muy nueva, es una casa de 2005, 2006, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas, se puedan parar o salir, tienen todas las cogederas y todo especial. Los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje doble, dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico que usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje. El garaje se abre automáticamente, tiene sensores de fuego y humo, viene con lavadora y secadora casi nuevecita, viene con horno, con microondas, con nevera de stainless steel, de la última nevera que han sacado. Lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo. Esta casa trae casi cinco clósetes, el clóset principal trae un clóset de hombre y clóset de mujer en el baño principal. Es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás. Tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca al lado de la piscina, al lado de la piscina tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa. Esta es una casa de casi 1.600 pies cuadrados, que tiene casi 2.800 pies cuadrados de área total. Llame a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle. Esta casa le podemos conseguir financiamiento si usted necesita. Aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita. Aquí estamos viendo la piscina, la piscina desde la NAI, que es una lag gigantesca que va de lado a lado de la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17 o 239-440-4104. Estamos para servirle, para ayudarle. Muchas gracias. Esta casa se puede comprar con un préstamo del FHA, esta casa la puede comprar con gastos de cierre, con down payment, teniendo usted un crédito de más de 630, por ahí con 12.000 o 13.000 dólares puede comprar esta casa. Y queda pagando una cuota de por ahí 1.100, 1.200 mensuales durante 30 años. O sea, esta casa la puede conseguir con un precio muy barato. Por eso, ya menos que nosotros le podemos ayudar, le podemos asensorar a conseguir esta preciosa casa. Tiene una piscina gigantesca, una piscina grandísima. La piscina tiene cuatro chorros espectaculares a los lados. Tiene también una parte de atrás, está totalmente cerrada. La casa está totalmente cerrada. Esta casa es nueva, esta casa fue construida hace apenas 6 años, el techo nuevecito, los pisos es nuevo. La casa recoge tres veces la basura, semanalmente recoge tres veces la basura. Está a 10 minutos de Walmart, está a 10 minutos del aeropuerto internacional de Formager. Está a 40 minutos de las playas de Formager, que es una playa espectacular de 50 kilómetros, donde casi que el agua no se mueve, es una piscina. O sea, ustedes se pueden entrar media cuadra y no se ahogan, porque es una piscina, algo es quietecita, quietecita. No hay olas, no existen olas ahí. Esta es la cocina con esta nevera casi nueva, micro hornas, horno, fogón. Esta es la cocina, estamos viendo la cocina con todos los elementos. La cocina tiene vista la piscina y hay dos salidas, tres salidas a la piscina. Uno de la pieza principal y otro de la sala de comercio. Esta es la pieza principal que tiene también salida a la piscina. Esta casa, si usted la quiere comprar, también se la podemos vender con muebles amobladas. Podemos cuadrar con los muebles lo que necesite. Se puede vender amoblada también si usted la necesita. Podemos negociar los muebles de la casa. Esta es la vista de la pieza principal de la piscina. Se ve la piscina y toda la nai. Grandísima. Y aquí tenemos los dos baños que tienen dos clósetes grandísimos que se pueden entrar caminando. Uno del hombre y otro de la mujer. Aquí vamos a ver los dos clósetes. Estos son los dos clósetes. Este es el baño. El baño tiene todas las cosas para la persona parase. Todas las utensilias. Tiene para una persona de edad parase. O sea, puede ser para una persona de edad que necesite parase. Parase en el baño. Este es el clóset. Este es el clóset de la mujer que se puede entrar caminando. Es un clóset gigantesco. Y al frente está el clóset del hombre que también se puede entrar caminando. El clóset de la mujer. Muy grande. Muy grande. El baño con dos clósetes. Esta es la pieza principal. La casa tiene como ocho ventiladores. Es de piso de cerámica. Toda la casa tiene piso de cerámica. Esta es la sala comedora cova. Esta es la puerta de entrada. También tiene alarma. La podemos dejar con amoblado o sin amoblar. Con el amoblado le podemos cobrar. Podemos cuadrar un precio razonable por todas las cosas. De todas maneras, nosotros le dejamos todos los electrodomésticos. Le dejamos la nevera. Le dejamos el microondas. Le dejamos la estufa. Le dejamos el lavador de platos. Todo eso queda con la casa. Cualquier duda, cualquier pregunta, llámenos a Sergio Jarmillo, 239-645-60-17 o 239-440-4104. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Estas casas se vendieron en el segundo baño. Estas casas se vendieron casi en 280 mil dólares hace siete años. Se vendieron estas casas. Y en este momento estamos vendiendo esta casa muy bonita por 179 mil dólares. Llámenos que con mucho gusto la atendemos. Con mucho gusto le servimos. Cualquier cosa de préstamo nosotros le podemos ayudar con el préstamo para esta casa. Si usted tiene un crédito mayor de 630, si usted declaró más de 30 mil dólares, si usted es ciudadano residente, si usted ha vivido más de dos años y ha declarado más de dos años en la Florida, puede comprar esta casa. Y queda pagando una casa muy bonita de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de baldosa. Y queda pagando una casa espectacular llamada a Sergio Jaramillo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Este es el baño con todas las... Todos los soportes... Todas las manijas... El sanitario... Con todos los soportes... El baño principal... De la pieza principal... De la pieza principal... La pieza principal... Cualquier duda... La parte del maleta... Le можно hacer... 10.39... 45... 60... 17... Muchas gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!